En este verano no compres helado en la calle Mejor Prepara en Casa y con solo 4 ingredientes. Hoy en Recetas de Adela te enseñaré paso a paso de cómo prepararla. Comencemos. Para comenzar en una olla mediana agregamos leche entera 200 mililitros. También vamos a agregar dulce de leche media taza. Si no tienes puedes reemplazar por una lata de leche condensada. Pero si quieres hacer al pie de la letra deberás usar el dulce de leche o también conocido como manjar en otros países. A fuego normal mezclamos estos dos ingredientes hasta que se integren por completo. Nos deberá de quedar así. Apagamos el fuego y dejamos que se enfríe completamente. Mientras este se va enfriando en un recipiente mediano agregamos 400 gramos de crema de leche o también conocido como crema para batir o nata en otros países. Recuerden este tiene que estar fría. Con la ayuda de un batidor batimos hasta que este duplique su tamaño o espese. Este proceso no tarda mucho así que hacerlo con paciencia. Cuando tengamos esta textura quiere decir que ya está. Ahora agregamos lo que reservamos. Recuerden este tiene que estar fría para no malograr nuestro helado. Con la ayuda de un palo de madera o el que tengas mezclamos constantemente hasta que se integre por completo. Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esta receta de helado para así enviarte un saludo especial en el próximo video. Nos deberá de quedar así. Ahora para darle un toque único y especial agregamos una cucharada de esencia de vainilla. Mezclamos hasta que este se integre por completo con nuestra mezcla. Ya mezclado reservamos por un momento. Necesitaremos dos tabletas de chocolates. Este es equivalente a 200 gramos. Picamos todo de esta manera. Nos deberá de quedar así. Ahora todo esto agregamos en nuestra mezcla. Chicos con esta receta de helado y cuando lo pruebes nunca más querrás comprar en la calle. Mezclamos hasta que se integre bien con la mezcla. Listo, todo esto reservamos por un momento. Necesitaremos moldes para helados en forma de paletas, pero si no tienes puedes usar como yo vasito de descartable. Estos vasitos son fáciles de desmoldar por eso los recomiendo ya que lo pueden encontrar en cualquier mercado de su ciudad. Agregamos nuestra mezcla en cada vaso. Antes que me olvide quiero mandar un saludo especial para Margarita Torres Garay de Tarapoto, Perú y Salomé Vilca de Buenos Aires, Argentina. Gracias por siempre ver mis recetas. Ahora necesitaremos palitos de chupetes. Este colocamos en el centro de cada vaso. Así como lo estoy haciendo. Listo, todo esto llevaremos a la nevera en la parte hielera por 7 horas o toda la noche. Pasado ese tiempo sacamos de la nevera y desmoldamos. Una es dando vueltas de esta manera en la palma de tus manos y la otra cortando con cuidado los vasitos. Miren nuestro helado, simplemente deliciosa. Cuando lo pruebes te chuparás los dedos. Ya sabes, no dudes en preparar este delicioso helado en casa. Los pequeños de la casa te lo agradecerán.